¿Puedo decir algo en el video? ¡Yo sé también! Pues es un viaje muy agradable, la agencia ha montado todo sin ninguna incidencia, los dos guías que hemos tenido, una está presente y otra nos ha acompañado en el barco de la Bursinbel a Bidos, es un señor, Marlou, ha sido también muy grato, muy agradable. Yo es la segunda vez que vengo a Egipto y realmente esta vez me es mucho más satisfactorio y mucho mejor que la otra vez que vine. Gracias. Gracias. Yo quiero decir algo. Los egipcios han sido personas fantásticas todo el trayecto, los egipcios son buenas personas, se llevan bien, son amicales con las personas, son gente fantástica. Gracias. De verdad, lo he disfrutado un montón. Ella, bueno, conocía el Cairo, pero no el resto de Egipto y el Nilo, que es la madre o el padre de Egipto, del mundo egipcio, pues ha sido muy grato estar una semana en el barco, del mundo, subiendo y bajando, y los templos y la gente, como dice mi mujer, han sido sumamente amables de nosotros. Y la organización que ha hecho la agencia era impecable, impecable. Los guías estaban allí a la hora, estaban esperándonos, acompañándonos, explicándonos. Todo ha ido funcionando de A a Z muy, muy, muy bien. Francamente no hubo nada que reprochar. Gracias. 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 Gracias.